Un día más vuelvo a sentir Esa sensación que se apodera de mí Cualquier mujer la puede entender Y pienso que tiene que ser para mí Con estos cuerpos que vienen de mal Ya no me aguanto, voy hasta allá Una guitarra me hace enloquecer El rock and roll me está dominando otra vez Un día más en alto que esto va a estallar Todos dispuestos, vamos a gozar Con estos cuerpos que vienen de mal Ya no me aguanto, voy hasta allá Los morirá Los pichas en él Los morirá Hoy vuelvo a sentir Los morirá Los morirá Los morirá Los morirá Los morirá Con estos morirá Con estos cuerpos que vienen de mal Los morirá 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 Los morirá